Vivo derramándome entre sueños y aunque insista siento que ya nada puedo porque aunque falte en mi memoria entre ramas se me espina el corazón Quiero deslizarte de mi historia y te cuelas entre llantos y otras cosas que ya no sé qué decir o qué hacer o qué pensar o qué creer, ya no lo sé Ya no sé lo que me pasa cuando canto tu canción Ya no bebo más, hoy empecé a temblar Vivo preguntándome las cosas y aunque trato ya no puedo imaginar Recordando el arte copas y las copas son las cosas que me quiero olvidar Me pasa a mí, me pasa a él, otro también quizás a usted ya no lo sé Ya no sé lo que me pasa cuando canto tu canción Ya no bebo más, hoy empecé a temblar 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 Si, vale chicos